Bueno, en México, en Tequila, Jalisco, suman seis las personas que murieron por la explosión en la tequilería José Cuervo. Esta mañana se detectó un nuevo incendio en el área de almacenamiento. La sexta víctima se encontró cuando la sacaron de los escombros. Hasta el momento se desconocen las causas de este incidente. Dieciocho pasajeros murieron cuando un avión en Nepal se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de la capital, Katmandú. En la aeronave viajaban dos pilotos y diecisiete pasajeros. Uno de los pilotos sobrevivió a la tragedia y no tiene lesiones graves. En las imágenes se ve que el avión estaba ya en el aire cuando giró hacia la derecha y se estrelló en la parte oeste del aeropuerto.